Aquí está la historia a quien quiera escuchar Es la triste historia de quien quiso regalar La luna sin preguntar cuántas veces venía una razón Cuántas veces fueron llorados Lágrimas no brotan si uno no quiere llorar Más el tiempo pesa y uno no puede olvidar Que al día yo se oculto, siento lo que quiere dejar El miedo llegará Y aquí en la noche no encuentro un lugar donde descansar Yo no quedo intente, palabras y nombre Más el tiempo pesa y uno no puede olvidar ¿Cuántas veces te cuento? Si el otoño no te quiere dejar El invierno llegará Y aquí en la noche No encuentro un lugar donde descansar Ya no quiero entender palabras sin nombre Y aquí en la noche No encuentro un lugar donde descansar Ya no quiero entender palabras sin nombre No encuentro un lugar donde descansar Gracias.